La explosión demográfica de Málaga en las últimas décadas ha ido acompañada del incremento exponencial del sector turístico, propiciando una gentrificación marcada y una pérdida de identidad en el centro. De manera inversa se percibe su evolución industrial. Málaga pasó de ser la primera ciudad industrial de España y una de las más influyentes a situarse en la cola del desarrollo productivo, como resultado de sucesivas desindustrializaciones, cuyo culmen fue la crisis del 2008. No obstante, en los últimos años se han abierto dos vías principales de reindustrialización. Por un lado, el creciente interés por la tradición artesanal, que es parte esencial de su patrimonio cultural y busca reinventarse con la implementación de nuevas tecnologías. Por otro lado, el sector tecnológico, ya que la ciudad se ha convertido en un imán de inversión para las grandes multinacionales, lo que genera cierta subordinación. El proyecto propone aunar ambas vertientes redirigiendo esta reindustrialización mediante un cambio de paradigma en las relaciones de producción, que anteponga un cooperativismo al corporativismo subyacente y que suponga la recuperación y ensalzamiento de su identidad cultural. Con este fin se desarrolla un agregado de flujos termodinámicos que pretende suplir las demandas bioclimáticas del ámbito y se materializa de acuerdo con los indicadores de sostenibilidad urbana. El resultado es una amalgama de usos interrelacionados que incluye producción cerámica, huertos agroecológicos, un centro de datos y uso residencial adaptado a las reivindicaciones sociales. El diseño parte de la prolongación de las vías contiguas principales, llevando a la aparición de dos retículas orientadas en las direcciones de los vientos predominantes. Sobre ellas se superponen diversas galerías, propiciando la creación de amplios patios y terrazos a diversas alturas que se adaptan al soleamiento. Para la coronación se recurre a una estructura abovedada que recupera rasgos fundamentales del patrimonio arquitectónico. Ello dota al conjunto de una mayor sombra al mismo tiempo que facilita el correcto flujo del aire. Enraizadas al basamento surgen cuatro torres esbeltas de núcleo central, cuya fachada exterior se curva para reducir la acción del viento. El módulo metabólico del proyecto se trata de una materialización del diagrama de flujos térmicos basada en la morfología y funcionamiento de un horno cerámico tradicional. Estos disponían de una cámara con cubierta abovedada y una chimenea estrecha y alta que permitía la extracción del calor. Así, los programas generadores de calor se sitúan en el basamento mientras que los demandantes entornan las chimeneas. Entre ellos se darán sucesivos ciclos que incorporarán intercambio de agua, calor, energía y recursos. La estructura de las bóvedas consta de arcos parabólicos de acero que sujetan una cubierta cerámica con células fotovoltaicas, liberando un espacio intersticial dedicado a las instalaciones relativas a la extracción del calor de los hornos. La estructura de las torres se conforma en torno a las chimeneas. De ellas parten una serie de cerchas que sujetan los paquetes de viviendas. Además se añade una segunda piel conformada por una celosía abierta de paneles cerámicos adaptada al soleamiento. La intervención supone un cambio radical en el panorama urbano relacionando el metabolismo interno del conjunto con el del entorno climático exterior y explorando una independencia basada en intercambios técnicos y esencialmente socioculturales.